¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al contrario, le deseo que le vaya mejor Deja de oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así Tal vez fue mejor así, dejarlo todo Pensaré que fue lo más lindo que soñé Más no renunciaré a quererla así Como la quiero Aunque nunca más se acuerde de mí Su recuerdo estará siempre aquí Más no renunciaré a querer ¿Por qué tengo que sentir tanto por ella? Si ya no quiere saber más nada de mí Sé que no entendió, no me comprendió Cuánto la amo No le guardo rencor, al contrario Le deseo que le vaya mejor Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así No lo dejes así Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú tú нельзя saber más